¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Hermanito que mis dedos están muy cuiditos ¡Ay, ay, ay! Si gano este Dota soy pulsado 5 No lo puse, no se dio cuenta No se dio cuenta de donde estaba mi guar ¡Ese es un ca**, weón! ¡Ese es un ca**, me está apantallando, weón! Mano, es que chucha, no tiene nada que hacer Si vengo a repasar el abecedario De vacarios a de animalarios De burrarios C de Prius, D de DeCerebrarius, E de Infermarius, F de Fedarius, G de Guanarius, H de Herantarius, I de Inventarius, J de Huevoastel, K de Kakarius, M de Inventarius, N de Ñuñarius, O de Ovesarius, P de Puercarius, Q de Quiero ser ProPlayer pero no tengo DeDarius, R de ReContraBestiarius, S de SinCerebrarius. Ferrer 3226 te va a practicar el abecedario, si ganas ese Dota, eres cruzado cinco pero sigues siendo amacerador por siete años. Ferrercito, parece también la flaquita Ferrer ¡Cachado! ¡Estás asustada, Leonardo! ¡Estás asustada! ¡Qué asco! ¡Firme! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Si los tiras, los matamos, weón! ¡Viejito! Tienes razón, mi hermano. Arrugueo, arrugueo Arrugueo, 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 arrugueo ¡Qué buen hermanito! ¡Qué bonito jugador! ¡Más atento, hermanito! ¡Más atento, hermanito! ¡Más atento, hermanito! Dice, ¿te das cuenta? ¡Más atento! ¿Te das cuenta cómo abre este muchacho? ¡Más atento, hermanito! Tienes razón, mi... ¡Señ Cortado, parkoura! ¡Sornicante! ¡C VERGUEO! ¡Más atento! ¡N миним الرias! ¡Dime! ¡A verga de esto! ¡Venga... ¡Viva, viva, viva! Si estabas viendo que no tenia el drink, al verdad Si lo estoneas, gordo Me lasquee mano... lo siento ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! No se hermano, no se puede cambiar mira desde la casa de Kiteka me pasa eso En kick, en kick En kick hermano, pones el Macarius Ahí ahora doy mis guias, ahí doy mis guias Si es que justo no acertamos los peces, por eso no vas a entrar Los peces con el wicho Chaco madre Chaco madre huevon, que asco huevon, chaco de la cagera Guarda, 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 guarda Si esta aca Estaba aca Estaba aca Si, tienes razón mi vida Justo llegue con mis aires, huevon Me asusté, no, veo si asusté Ahí viene, ahí viene, ahí viene Májita la deba va a aflitar ni marones de la banca y no Me jalo Hasta el culo de la mecha, hasta el culo de la mecha Primero, 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 para que le estés, para que le estés Ay, que rica lanza en tu Solo es farmear, hermano Saco Eul y Daga Nunca me pescan, huevon Eul, Eul Tienes Eul, huevo, tienes Eul Mario vamos a perder, huevon Estos conchas me están pantallando, huevon O sea, yo me voy a la mierda, huevon Filtra, pe... Pediquero, mierda Filtra, filtra mi fondo, concha de tu máquina Filtra Filtra tus dos fondos, huevon Yo tengo fotos de tus tarjetas de crédito, huevon ¿Quién crees que te ha mandado, huevon? Yo pe, huevon ¡Apaga! ¡Hambriento, apaga! ¡Aquí me he multi, pelado! ¡Aquí me he multi, pelado! ¡Rubale el daño! ¡Cuidado! 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 No, no, sácate beca bella de uno, por favor, hoy Ya tienes daga, suficiente con daga ¡Saca! ¡Pera! Si tus cuentas aparecen en el cero le reclamas a 7 y beba la área ¡Vete, vete! ¡Va, va, va! ¡Mira cómo se va este hijo de espada! ¡Mira cómo se va este hijo de espada! ¡Gracias! ¡Sideral! ¡Vas a caer Macarius! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dile a Galilea la beba que va a caer! ¡Pero es mi p***! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjame, déjame, déjame suscribiros, por favor, déjame su! no tengo nada no hay nada El chabufino se va a dar a cachetadas Yo no necesito BKB Yo estoy escapando A mi no me está iniciando hermano Yo estoy de atrás Yo estoy fresco, refresco hermanito con mi Uli Con mi Malcriado este hijo de aca Yo no sé hermanito que espera la beba Que no para ¿Para qué vas a sacar más daño si ya tienes lo que tiene? ¿Para qué vas a sacar gemas este hijo de aca Que espeso weón Sus golpes duelen weón Pero digo sacense la barra Tú en vez de sacar lotos saca la barra hermanito No sacan yo la barra Solo nos matan a golpes weón A golpes nos bajan weón Retrocedan Es que hermano Son muy alaracos weón No es todo iniciar y matar a la locura Me saca un carmesí Yo no entiendo ¿Por qué es la lógica de sacarme carmesí Cuando tiene un daño mágico? Yo no entiendo esa vaina ¿Por qué no me saca una la barra Y una BKB suficiente? Tranquilo, tranquilo No reniegas, no reniegas No está la remontada Una buena mecha No me hagas Unos buenos ultis Miren me saca un carmesí Cuando no sirve Que me saque la c*** Y ese serrano Ode Que colero El más pesado Por en este 2 Cántalo Espameame chibolo Espameame chibolo Ya sé lo que ha pasado Ya venga Espameame chibolo Yo sé que lo quieren decir Me presento mi llamo Y voy a dejar Soy cachudo ¡Ay! La mujer se metió con la beba En fin En fin Ya sospechaba Que ella me engañaba Y no quería decirle nada Me llamo Yvo Buen El bejar Kalinowski Piénsame un poco Tranqui, tranqui Que rompan eso más Que rompan eso más Esto no acaba Esto no acaba todavía Que rompan eso más Que rompan eso más Que rompan eso más Vichibolas Ahora si no podemos Tenemos una base más ¿Ah? Oye Razor Es que tu build Razor Era simple hermano Refresher BKB Alabarla Y... Y Cetro Huevo Te parabas a él Lo amabas daño Simple Ya fue Ya fue hermano Hay que portar Hay que portar Dale mi amor No hermanito Es que BKB No hermano No necesito A mi no me pe... Necesita de ahí ¿Quién va? Que acaba esta partida Para jugarme la otra partida Manu Para que fuera mi partida Tranquilo hermano Te vamos a ganar Y esto quedara en una anécdota Ya se lo dieron al alumno No esta tan malo Madre me estas sacando hueva A ver si es tío Es por razón que la gente Te tiene imputado contigo We are in accord Indeed Makita dame mi final Feliz expidio Pero ya Pero ya Como entra esquirando Entra pegando Entra con ulti ¡Peguado! Por eso he entrado yo Para que no entres esquirando ¡Ahí entra! Mira ¡Mira! Retrocede 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 Está mal hermano Si se puede Si se puede Obrito No necesitas hermano Obrito Obrito ¿Qué cosa está bien Marita no te diste cuenta De la cara del cubano Al fin después de tiempos Bailará el marcial Rexxon Rexxon Tu vas adelante huevos Hey pero tú no vas a decirle que se saque BKB este guado Penta Mario ¿Para que se metió el real bajando ahí, no? ¿Es algo? Si, huevo, si ese huevo es el que se para adelante, huevo Jatita, yo digo bebas y dorales, y tú dices presente Pagando y llorando BEBAS Y LORAR BEBAS Y LORAR BEBAS Y LORAR Presidente Calla Cachudo ¿A todos los han baniado alguna vez? A mi mi Prime me baniaron un mes de Twitch Uy, verdad huevo, mira Uy Gente no, no quiere hablar la bebita Gente A su madre, ya peja en tinta aún No, yo tendré que dar el chao por ahí Chajajajaja Chajajajaja Chajajajaja